José Carpena y Alonso, por parte de Madrid. En cuanto a José Sítete, me gustaría que me dijeras cosas sobre lo que piensas de lo que está pasando ahora mismo en la sociedad, cómo nos tomamos la vida de la política, qué piensas de lo que está pasando ahora mismo. Pues hombre, yo mi pensamiento quisiera que fuera positivo, intento pensar en positivo, pero la realidad del día al día me está dando otras impresiones. Pienso que se han perdido unas décadas de lucha aquí, muy importantes, como dos o tres décadas, le siente mal a quien le pueda sentar, pero lógicamente lo que conquistamos en el siglo pasado, nuestros padres, nuestros abuelos y muchos de nosotros, pues entre este y el diario de este siglo se han perdido, y se están perdiendo mal, y la gente está más desmovilizada que hasta nunca, no acierto a entender por qué, pero es preocupante. ¿Puedes hacerme una hipótesis de por qué piensas tú que podría hacer esto? Bueno, pues pienso en una hipótesis, yo siempre he dicho, mis padres querían que sus hijos trabajasen en el pueblo, porque eran campesinos, mis padres consiguieron que yo trabajara en el pueblo, yo conseguí que mis hijos fueran a la universidad, porque era mi ilusión de que fueran a la universidad, y fueron a la universidad, y nuestras, estas dos, tres generaciones que digo, que desgraciadamente no han aparecido, por lo menos para puntualizar el tema, pues resulta que están perdiendo que mis nietos no puedan ir a la universidad. ¿Quién digo mis nietos? Digo tus nietos, digo los nietos de los demás. Las generaciones futuras. Las generaciones futuras lo van a tener difícil para acceder a la universidad. No sé si sirve de mucho o sirve de poco más la universidad, porque para lo que me están enseñando, a veces pienso que sirve de muy poco, pero por lo menos algo de cultura, más que hemos tenido los demás, y después de esa cultura que te dejen pensar, porque hoy es que va y todo te lo han dado, o sea, todo tiene un protocolo, hay que estudiar esto y esto, y además te hartan de estudiar aquella cosa para que no piensen en otra, a margen de estudiar lo que tenga que estudiar. Especificación, ¿no? Te especifican una cosa y te hacen tonto en todo lo demás. Exactamente, o sea, que te dicen por aquí tienes que ir tú en cara y por aquí tienes que ir. No, mire usted, déjeme usted un lado para pensar lo que usted me está diciendo y lo que tengo que estudiar, lo que tengo que hacer como médico, como profesor, o como cualquier otra carrera, o como judicial, que al final de la postre viene a ser todo un poco lo mismo. Te dicen, te marcan en dónde hay que escarbar, y no te dejan tiempo para pensar que puedo pensar que hay otras cosas, porque las hay. Y desgraciadamente, pues a esos niveles, los que hemos sido analfabetos, no hemos tenido la posibilidad de ir a clase porque no la hemos tenido, nos entiende todo el mundo, sabemos más o menos, con alguna posibilidad de error, que todos tenemos derecho a equivocarnos, sabemos más o menos lo que queremos, pero las generaciones ahora sabemos lo que quieren los que los están educando, a las generaciones, no lo que quieren las generaciones porque no le han dado la oportunidad de pensar. O sea, lo que me está, lo que estoy entendiendo es que básicamente nos conducen tanto que estudiamos lo que ellos quieren para hacer lo que ellos quieren, y al final el individuo está preso, ¿no?, de alguna forma. Está preso del sistema este de, tú eres muy bueno en esto, pero en todo lo demás no opinas porque no sabes, ¿no? Exactamente, en esa dirección. Eso es lo que he entendido. Yo últimamente decía que somos borregos, o sea, perdón, que somos borregos dirigidos por alguien que sabemos, sobre todo los que tenemos cierta edad, por alguien de quien estamos dirigidos, y somos unos borregos que vamos en esa dirección. ¿Por qué estamos dirigidos? Por las élites que no están en los gobiernos precisamente. La grande lobby de la economía, ¿no? Y hay muchos políticos que actúan de, yo te doy la palabra, de lobbies ante esta gente. O sea, mejor dicho, gentuza. O sea, lo que me estás diciendo es que hay poderes suprapolíticos, más o menos económicos, que se utilizan a la política para vendernos el pascalo. A los políticos, más que a la política en sí. Sí, a los políticos. A los políticos, más que a la política. A la política, para mí, prefiero que nos gobiernen las políticas que no las religiones. Siempre lo he dicho y lo seguiré manteniendo. Pero que nos gobiernen las políticas. No los políticos corruptos que se alían al sistema de cuatro élites a nivel mundial, que son los que al final no hacen que seamos borregos. Pero ahora ya ni siquiera borregos. Ahora ya corderos. Porque un borrego aún te pega un topazo y te tumba al otro lado. Pero un corderico ya es tan manso, tan manso, ya no va a ser. Esto es lo que quieren a partir de hoy. Tener corderos. Completamente de acuerdo. Hablando de corderos y de borregos y de topazos, los políticos, los políticos actuales. Estos que han salido de... ¿Te acuerdas de aquella famosa foto que estamos hablando, no? A partir de entonces pasan muchas cosas, ¿no? Entre ellos la ilusión de los nuevos partidos y demás. ¿Qué te parece la actividad de los nuevos partidos? La actuación en las instituciones. Bueno, mira, yo a nivel político, claro, podía ser de... Oye, es que tienes una característica política de un partido definido o de una organización definida. ¿Sí vendría con los partidos que hay ahora mismo en las instituciones? Me parece que todavía se tienen que seguir poniendo más las pilas. Me parece que todavía, desgraciadamente, desgraciadamente hay que ser un poco más radical. Desgraciadamente, porque las cosas tendrían que ser de otra manera. Pero los otros, la mafia, la mafia institucional, no permite que sean las cosas. Pienso que todavía, desgraciadamente, habría que ser un tanto más radical. Hay quien me contradice y tiene sus razones y yo tengo las mías para pensar uno de una manera y para pensar otro de otra. Pero, desde luego, esta gente que nos gobierna, que gobierna el mundo, no solo España, que gobierna el mundo, ¿sabes? No está dispuesta a bajarse de la burra para que se monten los ciudadanos de a pie. Perfecto. Me he quedado... Estoy pensando... ¿Qué tipo de preguntas? Y, como no lo has dejado tan claro, creo que... Te voy a hacer la última pregunta. ¿Quieres decir algo más, compañero? ¿Eh? ¿Quieres decir algo más, compañero? Así, algo. Bueno, yo quiero mandar... Especialmente quiero mandar un mensaje de ánimo, un mensaje de que la gente piense, de que se busque lugares para pensar, que no dé, por hecho, el orden establecido. El orden establecido no sirve para nada, absolutamente para nada, desde el Poder Judicial, hasta el Sanitario, hasta la Educación y hasta nada. No sirve para nada. Con lo cual, si soy un antisistema, no es que soy yo un antisistema, ellos son un antiyogo. Porque han creado unas leyes que al ciudadano normalidad tiene, no sirven para nada. En la mayoría de los casos. Bueno, ánimo que estos jóvenes ya despierten de una vez por todas, porque el futuro es para ellos. Yo ya no me juego nada. Yo con tres telediarios, cuatro, estoy desocupado. Pero, desgraciadamente, mis nietos sí me preocupan. Y creo que por esas criaturas hay que darlo todo, todo lo que sea posible, por lo menos para que no vivan peor que sus abuelos. Si es posible, vivan un poco mejor. Pues muchas gracias, compañero. Es un enorme haberte hecho esto, esto, esto. ¿Qué te iba a tener posibilidad de pasarlo, eh? Ahora mismo te la paso. No, pero...